Y la curtiembre hoy está en una situación cada vez más dramática, porque se le acaba de vencer los seguros de desempleo. Recordemos, o por lo menos sepamos, que el seguro de desempleo que lleva gastada la sociedad uruguaya en su conjunto es de 1.700.000 dólares que ya hemos gastado en eso, que hemos puesto otro millón de dólares para la reactivación de la curtiembre y estamos empantanados. Entonces, ¿qué hacemos? Después de haber gastado 2.700.000 dólares, ¿la cerramos? Estamos a la mitad del río. ¿Damos vuelta para atrás o llegamos a la otra orilla? Esa es la situación que estamos. Entonces, nosotros hoy le hemos mandado una carta al señor Presidente de la República pidiendo una ampliación del seguro de desempleo. A pesar del dinero que se ha gastado, que considero que ha sido bien gastado, quien habla como diputado de la oposición, yo pido que sea un esfuerzo más, porque estamos muy cerquitas de cerrar lo que debería haberse hecho hace 4 años atrás y que el Fondes y el gobierno de Frente Amplio lo hicieron espantosamente, que ha sido la negociación entre la cooperativa, el gobierno nacional y los propietarios del bien inmueble. Lo hemos dicho más de una vez con ustedes acá. ¿A quién se le ocurre alquilar una casa, no tener contrato de alquiler y refaccionarla a nuevo? Hacerla nueva.